Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan recuerden suscríbanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora hoy les traigo una noticia impactante y es que están creando superhéroes con inteligencia artificial, están siendo creados en algunos laboratorios militares de estados unidos, esto supuestamente para parar con todo tipo de delitos como el robo, el secuestro, los homicidios y los crímenes, ya se están creando las primeras dos mil unidades y estarán disponibles en estados unidos y luego llegarán al resto del mundo, supuestamente se trata de un programa secreto que incluso es secreto para los poderosos que controlan el mundo, porque ellos no saben de esto, supuestamente esto sería una conspiración en contra de los illuminati por parte de los militares, ya que los militares de estados unidos se han dado cuenta de que han sido manipulados y controlados para hacer el mal, si es así entonces es un movimiento noble que ayudará a combatir el crimen en nuestro mundo, estos robots son a prueba de armas de alto calibre, pueden volar y tienen inteligencia artificial, pero déjame en los comentarios tu opinión, ¿crees que los superhéroes se han vuelto realidad con ayuda de la inteligencia artificial?